saludos familia esto es otra edición de box and intelligence la inteligencia del boxeo y bienvenidos a un nuevo vídeo como que este año no se pueda poner mejor david benavides y david pone junio aceptan pelea para este 2023 esta pelea se ha estado hablando por mucho tiempo david morel junio que también llamó a david benavides en su último combate que ganó y vimos también como el padre de benavides quiso hacer esta pelea desde hace un par de meses atrás recuérdense que el canelo álvarez nunca respondió al contrato que le mandó benavides parece ser que david benavides dijo si el canelo no quiere pelear conmigo voy entonces tras el otro campeonato que lo tiene david morel junio david morel junio actualmente es el campeón regular de la amv de las 168 libras así que mi gente este combate va a estar demasiado picante un david morel junio que quiere esta pelea con david benavides y david benavides mi gente que quiere demostrarle al mundo que si es el mejor en esta división al igual que david morel junio también david benavides no puede esperar para el canelo álvarez sabemos que el canelo álvarez tal vez se va a estar enfrentando a jamón charlotte sabemos que el canelo álvarez no contestó a la propuesta que le hizo el team benavides pero creo que benavides se debe enfocar en su carrera y creo que esta pelea es una mega pelea por igual si david benavides le gana a morel junio sería el campeón regular de la amv y entonces ahí canelo lo mirará con mejores ojos pero de verdad tiene un difícil examen contra david morel junio el cubano la sensación cubana david morel junio para mí uno de los mejores boxeadores actualmente en este mundo del boxeo david morel junio mi gente es un campeón en esta división de las 168 libras tiene demasiadas herramientas debajo de sus mangas y es un campeón y eso lo dice todo de david morel junio así que mi gente esta pelea de verdad que está picante otro regalo en el 2023 de verdad que no están dando regalo tras regalo tras regalo otra bomba para el boxeo david benavides el mexicano contra david morel junio el cubano así que ya bajito en los comentarios déjeme saber a mí mi gente quien usted cree que ganaría esta pelea david morel junio o david benavides y abajito en los comentarios déjeme saber a mí lo que usted piensa de este combate también por favor si le gustó este vídeo denle me gusta este vídeo también active la campanita suscríbanse a nuestro canal de youtube y muchas pero muchas gracias por ver mi vídeo hasta la próxima mi gente